Bienvenidos amigos a un nuevo video, este día nos encontramos en el puerto de la libertad para dar una de las últimas actualizaciones a este proyecto del nuevo muelle turístico en el puerto de la libertad que sin duda alguna ya ha sido finalizado, creo yo que estarán haciendo falta algunos detalles conforme digamos al museo de vida marina, limpieza o algunas otras cositas sencillas porque prácticamente este proyecto ya ha finalizado. Aparte de eso aprovechamos para dar un recorrido completo con información de no solo el muelle turístico sino también el muelle artesanal y sin duda alguna dimos un recorrido también por el Sunset Park para que ustedes también tengan una idea de cómo está este espacio turístico actualmente. Tuvimos la oportunidad también de estar hablando con algunas personas turistas que vienen de fuera del país y creo que ha estado un recorrido bastante chivo conociendo todas las nuevas opciones que ustedes pueden tener en el Sunset Park. No olviden compartir este video para que la información pueda llegar a más personas y se den cuenta de cómo está cambiando el Salvador, suscríbanse, es completamente gratis, recuerden que se suben de 3 a 4 videos a la semana, así que sin más que ir agregando chicos, comencemos con este video. ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal, este día nos encontramos en el Puerto de la Libertad para darle actualización, yo creo que si esto ya es lo último, a este nuevo muelle turístico acá en el Puerto de la Libertad. Yo creo que ya está un 99.99% determinado porque solo hará falta esto, que quiten ya esta barandita de acá para que ya esté el 100%, para que ya las personas puedan ingresar, pero de lo contrario yo creo que esto ya ha sido terminado. También voy a aprovechar este video para que ustedes también conozcan del lado de Sunset Park porque de pronto solo vemos información de este lado, pero para que vean cómo se está viviendo ahorita en las vacaciones de Semana Santa, las ruedas, las atracciones, absolutamente todo, así que es un video con doble propósito, por supuesto compartan el contenido chicos para que la información pueda llegar a más personas, suscríbanse, es completamente gratis, dejen sus comentarios, dejen su me gusta para que el video pueda llegar a más personas, vean en esta parte acá central, han puesto también una tabla de surf, así que muchos detalles, muchos detalles acerca del nuevo muelle y también del Sunset Park y sin más países que quieran agregando chicos, comencemos con este video. Bueno chicos, antes de iniciar con directamente todo lo que lleva el muelle, vamos a dar un recorrido acá por el Sunset Park, vengan, porque siempre mostramos como que todo el muelle, pero ahorita nos vamos a dar la tarea de venir a dar un recorrido, que tenemos una de las montañas rusas, si bien es cierto, todas las personas dicen que hay muchísimas montañas rusas más altas que esta, por supuesto en otros países, pero actualmente en El Salvador, creo yo que es la única montaña rusa como tal, que puede pasar abierta todos los días de la semana. Acá tenemos donde directamente vos compras, hola, buenas, no, muy amable, gracias. Prácticamente es eso, conserva tu ticket de pago, tenemos acá y solo adquirís como que tu tarjeta, hola amigo, no puedo mostrar la tarjeta ahí de Sunset Park, vale miren, esa es la tarjeta y vos la recargas directamente, gracias amigo, gracias, gracias. Bueno, para que ustedes tengan una idea, y acá 25 de descuento al pagar las ruedas con tu Chivo Wallet, así que son distintas cositas que vos podés estar viendo. Hola, ¿qué tal? ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Cristian. ¿Y tú hablas inglés o español? Ambos. Ambos. ¿Es tu primera vez en El Salvador? Sí. ¿Y qué piensas de El Salvador? Es genial. Es genial. Sí, me gusta. ¿Y te recomiendas a otras personas visitar El Salvador? Sí, sí. ¿Puedes dar ahí un saludo a la gente si querés? Hola. Hola, ok. Grande Chris, gracias, gracias. Bye. Gracias, adiós, mucho gusto. ¿De dónde nos visitan ustedes? En Nueva York. No, fíjense que hace 14 años que no venimos a El Salvador. ¿Se siente así el ambiente más seguro? Sí, otro ambiente totalmente diferente. ¿Te recomendaría a otros turistas poder visitar El Salvador? Claro que sí, está bello, pero que no venga mucho, porque para que no se llene mucho tampoco. Para que le dé espacio a todos. Gracias. A ustedes por el apoyo. Gracias. Bueno, chicos, ahí interactuando un poquito con las personas que están en este lugar. Qué bonito, men. De pronto uno como que solo anda directamente en construcciones y no se da cuenta, digamos, de la interacción con las personas y lo bonito que se puede vivir acá. Así que esta es parte del ambiente. Hay más áreas donde vos podés estar consumiendo aquí local diferentes minutas, agüita, la sodita y muchas cosas más. Miren, chicos, ahí está ahorita el carrusel. Bueno, no es el carrusel, es la montaña rusa. Nivel de intensidad, yo digo del 1 al 10, quizás un diemen. Ahí si tenés algún tu nivel de estrés bastante alto, pues creo que está bastante cool para que lo puedas venir a disfrutar. También no sé si esta área es nueva, señor. ¿Hace cuánto que están ustedes por acá? Este, ayer empezamos. Ah, ayer. Ah, bueno, pues haga el llamado y a la gente que se pueda acercar acá para que lo visite. Bueno, este, que se acerquen. Es muy bonito jugar aquí. Tienen, pueden ganar premios. Pueden ganar premios. Eso es lo importante, gente, participar para poder ganar premios. ¿Desde qué horas a qué horas está abierto por acá? De 2 a 9. ¿De 2 de la tarde a 9 los 7 días de la semana o fin de semana? Ahora por el fin de semana. Ah, ok. ¿Y de ahí los fines de semana? De 10 a 10. De 10 a 10, pues la invitación está hecha para que puedan venir a darse una vueltita por acá. Gracias, gracias. Bueno, gente, ahí ya tienen toda la información general para que ustedes se puedan venir a este lugar. Allá tenemos también las atracciones principales. Y, bueno, vamos a seguir avanzando por todo el puerto principal directamente para que ustedes vean cómo está el ambiente. La 2.50 de la tarde, chicos. Así que vamos a ir avanzando por acá para que también ustedes vayan viendo qué otras opciones hay. Por si ustedes se preguntan si hay baños acá, porque, pues sí, de pronto uno siempre anda como en la necesidad de querer ir al baño, obviamente. Así que de este lado de acá tenemos baños, vean, para Dama, también aquí, buenas tardes. Aquí hay baños para todas las personas, ¿verdad? Sí, baños los hombres, de los menos inválidos, de los de las mujeres. ¿De qué horas pasan abiertos estos baños? Desde 2 de la tarde hasta 9 de la noche. ¿Y cómo ha visto ahorita la afluencia de turistas? Pues ahorita estamos bien con... Saliendo ahí, esperando el fin de semana, que me imagino se va a reventar todo, ¿verdad? Esperando el fin de semana, que, pues, eso es lo que esperamos, para que haya suficiente gente para poder trabajar y poder disfrutar también. Haga la invitación ahí para que los turistas se animen, que aquí está muy seguro y muy limpio todo también. Pues nosotros somos de limpieza y, pues, aquí mantenemos bien limpio, está en Zunzipar, bien aseadito. Pues esperamos que vengan muchos turistas. Y aquí con los brazos abiertos para recibirlos, ¿verdad? Aquí con los brazos abiertos. Exacto, gracias, mucho gusto. Acá las personas aprovechan para tomarse una bonita foto, men. ¿Quién quita? Ponele ahí la cámara. Y vos aquí, en el atardecer, men, disfrutando bien de chill, men. Eso es lo importante. Y escuchá. Men, esto es lo lindo de todo este lugar, que puedes estar escuchando el mar, refrescándote. Ahorita no tenemos un coquito de pronto, pero imagínate aquí con un coquito voz. Tomando agüita, que te caiga bien a tu salud. Y estarte refrescando con este sol bonito del Salvador que nos calienta a todas las personas. Así que, vamos a seguir continuando, chicos. Miren otra de las cosas. Lo que yo les comentaba la vez pasada, que están remodelando también lo del muelle antiguo. Que era el muelle de pesca artesanal, que lo tenemos ahí justo enfrente. Ya habíamos visto anteriormente que habían estado recarpeteándolo, arreglando también las barandas de los alrededores. Pero ahorita están haciendo una intervención directamente adentro del área. Así que, yo creo que son cositas buenas. Detalles distintos que vamos teniendo en este lugar. Así que, vamos avanzando, chicos. Y miren, para darles como una información general sobre esta construcción de este nuevo muelle. Primero, miremos algunos detalles y aspectos. En esta plaza principal, que hace unos meses, uno o dos meses, creo que todavía no se podía circular. Y actualmente, si ustedes ven acá, el paso de las personas ya es permitido acá como peatón como tal. También tenemos del otro lado, ustedes pueden girar, ya hay paso peatonal. Este proyecto costó aproximadamente 24 millones de dólares. Todo esto ha sido donado gracias a las buenas relaciones que se tienen con la República de China. Entonces, tanto este proyecto del nuevo muelle, como la biblioteca Vinaes, el nuevo estadio de El Salvador. También las ruedas de Sunset Park. Son muchas cosas las cuales ha estado apoyando el gobierno de China. Aquí tenemos también una piedra icónica que han colocado. Una placa como para este proyecto, que dice Asistencia de China para un futuro compartido. Ahí podemos ver que hay varias letras y todo eso. Obviamente, está en el idioma nativo. Pero, para que ustedes tengan una idea, en esta plaza principal, está eso que yo les comento. El detalle de una tabla de surf. En este punto acá central, como también podemos ver ya directamente en la obra, en el muelle. Que consta de un muelle, una plataforma central y también este espacio que ustedes tienen acá. Que va a constar también con un museo de vida marina. También va a tener locales comerciales. Va a contar con baños. Este lugar es una plaza de doble nivel. Ahí podemos estarla viendo. Cuenta también con rampas para personas con discapacidad puedan subir a este lugar. Como esta plataforma de acá también. Que pueden ingresar vehículos o personas en silla de ruedas. En el área de adentro podemos ver de que hay distintos como miradores. Para que vos puedas venir a apreciar el atardecer. O simplemente estar viendo el mar. Así, por bonito que se pueda ver. Al final también hay una área de elevadores. En las cuales obviamente van a estar subiendo algunas lanchitas o algo así. Por el estilo también cuenta con iluminación LED. Por toda la plaza principal de este lugar. También una de las cosas que cabe recalcar. Es de que también va a seguir en funcionamiento. El muelle antiguo de pesca artesanal. Simplemente que ahorita está en reconstrucción. Como lo veníamos comentando anteriormente. Así que estos son los detalles que están actualmente sobre este nuevo muelle. Lo único que hace falta chicos de esto. Es que ya muevan esto. Y ya pueden ingresar las personas. Y me imagino que algunos detalles de limpieza. O que los locales comerciales tengan sus ventas completas. Cositas así. Me imagino que ya son de rigor un poquito más tranquilos. Que ya no tienen que ver directamente con la construcción. Así que los quería dejar con esa información actualizada. Sobre este proyecto. Y ya pronto esperando primero Dios. Cuando ya lo hayan aperturado. Así que vamos a pasar también a unas imágenes así. Muy rapiditas. Acerca de todo este lugar. Así que volvemos el drone. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.